El conflicto no se ha solucionado, pero van a esperar, como estamos diciendo, la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones. La situación del conflicto, el Ministerio del Gobierno actual la ha llevado a un callejón sin salida, con su falta de voluntad de negociar las justísimas reivindicaciones que están planteando los funcionarios y las funcionarias de justicia. Nosotros no nos hemos levantado nunca de la mesa de negociación, siempre hemos estado dispuestos a hablar y a negociar. Es el Ministerio el que ha desaparecido. Nosotros hablamos con el nuevo gobierno, sea del signo político que sea, de lo que se trata es de que de una vez por todas, la voz de los 45.000 funcionarios y funcionarias de justicia tenga cabida en una negociación real y efectiva, que en estos momentos estamos asumiendo funciones por encima de las establecidas en una vetusta ley orgánica de poder judicial, que se nos reconozca legalmente esas funciones que efectivamente realizamos y que se nos reconozca retributivamente. El día 11 está prevista y está solicitada una concentración delante del Palacio de la Doncloa. Y el día 20 se va a hacer en la ciudad de Logroño, porque es en esa ciudad de Logroño donde se va a dar el pistoletazo de salida a lo que es la presidencia europea. Creemos que Europa también tiene que conocer cuál es la situación de la Administración de Justicia, cuáles son los verdaderos problemas reales, los problemas reales, los que afrontamos los profesionales de la justicia todos los días en los juzgados, la carencia de medios, la carencia de medios personales, materiales, organizativos. Exigimos que haya un reconocimiento legal y retributivo, al igual que se ha hecho, por cierto, con los letrados de la Administración de Justicia o con los jueces y con los fiscales. Hay gravísimas carencias, hay gravísimas carencias de la Administración de Justicia, que son las que hay que cubrir para poder prestar el mejor servicio público que podamos prestar y que merece el ciudadano. Si vamos a la anécdota, es verdad que hay retrasos inaceptables, hay otros sitios donde esos retrasos no se producen, habrá que evitar por qué en unos sitios sí y en otros no.